Existen varios relojes astronómicos en Francia, en Beauvais, Besançon, Bourges, Chartres, Lyon, Saint-Omer, Estrasburgo y uno en Ploermel. El hermano Bernardin Morin construyó este reloj en el siglo XIX en los terrenos de la casa matriz de la congregación de los hermanos de Ploermel. El hermano Bernardin Morin enseñaba matemáticas a los hermanos jóvenes que preparaban su diploma escolar. Había adquirido un alto nivel de conocimientos en esa especialidad y había redactado tratados de aritmética para que los usaran, no solo los alumnos sino también sus maestros. En 1850, para ilustrar sus cursos, el hermano Bernardin comenzó a diseñar un reloj con un complejo mecanismo basado en sus conocimientos de matemáticas y astronomía. Una vez finalizados los planos y los cálculos, fabricó alrededor de 200 ruedas dentadas durante sus ratos libres. Cada pieza está hecha de latón. En mayo de 1855, el reloj terminado se instala en un aula. Luego, en 1895, se presenta al público en un recinto vidriado erigido en el patio interior de la casa matriz de los hermanos de Ploermel. Este excepcional reloj está basado en un sistema avanzado de relojería que cuenta con una serie de cuadrantes y también un sistema solar. La fachada del reloj se compone de 10 cuadrantes. El primer cuadrante está regulado según la hora solar. Muestra las horas, minutos y segundos. El segundo cuadrante cumple la función del calendario diario. Consta de dos agujas, una blanca que indica el día de la semana y una amarilla que indica el día del mes. El tercer cuadrante es un calendario lunar. Consta de dos agujas y cuatro esferas que simbolizan las cuatro fases lunares. Cuando la aguja amarilla señala la luna negra, la luna no está visible. Es luna nueva. En la segunda esfera lunar, la luna está en cuarto creciente. Es el primer cuarto. La esfera blanca representa la luna llena. En la última esfera lunar, la luna está en cuarto menguante. Es el último cuarto. En cuanto a la aguja blanca, indica el mes en curso, la estación y el signo astrológico correspondiente. El cuarto cuadrante consta de dos agujas y de dos placas metálicas situadas a cada lado del cuadrante. En primer lugar, veamos qué sucede con la aguja amarilla. Esta aguja, equipada con una esfera que representa al sol, mira permanentemente hacia el sol e imita su aparente movimiento diario. Por esta razón, gira en el sentido inverso a las agujas del reloj y da la vuelta al cuadrante en 24 horas. Al caer el sol, la esfera de la aguja desaparece detrás de la primera placa y queda escondida hasta el amanecer. La posición de las placas varía todo el año según la duración de los días. Cuanto más cortos son los días, más altas están las placas. Este mecanismo está basado en engranajes excéntricos accionados por el sistema de relojería situado detrás del cuadrante. La aguja blanca representa la ecuación del tiempo e indica la diferencia entre la duración real y la duración promedio de los días. Esta diferencia se debe a la oblicuidad del eje de la Tierra sobre el elíptico y la trayectoria elíptica de la Tierra alrededor del Sol. Las ligeras diferencias de las duraciones diarias se anulan cuatro veces por año y pueden alcanzar un máximo de más o menos 16 minutos. Estos valores están indicados frente a los meses del año. Los cuadrantes quinto y sexto indican la hora relativa en cada continente. Los dos realizan un giro en 24 horas. El quinto cuadrante muestra el hemisferio norte y el sexto, el hemisferio sud. Para conocer la hora de un punto del globo basta conseguir el trazado de los meridianos y los cortes de los usos horarios partiendo del centro hacia la periferia del cuadrante. El séptimo cuadrante de las posiciones de la Luna y del Sol vistas desde la Tierra. La aguja amarilla para la posición del Sol y la aguja blanca para las de la Luna. Cuando las agujas están superpuestas es Luna Nueva. Están en ángulo recto para el primer cuarto y para el último cuarto de la Luna. En el momento de la Luna llena se encuentran en la misma línea. Los cuadrantes 8 y 9 indican la posición de las estrellas que se pueden observar en Ploermel. Para ello en cada cuadrante se delimita una zona donde figuran las estrellas que no se pueden ver en Ploermel en ese instante. El décimo y último cuadrante tienen tres agujas. La aguja amarilla marca la ascensión recta y la declinación del Sol. La aguja blanca, por su parte, indica los años y completa un giro del cuadrante en un siglo. Finalmente, la aguja negra marca los siglos y completa un giro del cuadrante en mil años. El sistema de relojería está basado en el movimiento de un único péndulo. Debido a la cantidad de engranajes existentes, las pesas del reloj se deben volver a subir cada mañana, así como las cuatro pesas del sistema de campanas, que suenan cada hora y cada cuarto de hora, y tres veces por día el carrillón del Angelus. Los engranajes de la relojería, además de accionar los diez cuadrantes, llevan consigo un sistema solar que gira a velocidad real. Se puede apreciar mejor desde la otra fachada del recinto. En el centro se encuentra el Sol, que gira sobre sí mismo en 25 días. Muy cerca vemos a Mercurio. Este último planeta completa su vuelta alrededor del Sol en 88 días. Un poco más lejos, Venus completa su vuelta alrededor del Sol en 224 días. La Tierra realiza esa vuelta en 365 días, acompañada por su satélite, la Luna, que gira alrededor de ella en 29 días y medio. Luego sigue Marte, con un periodo de revolución de casi dos años. Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, está acompañado por cuatro satélites, denominados Galileanos. Su movimiento, dictado por el mecanismo, es exacto y coherente con la realidad. Júpiter necesita casi 12 años para completar su vuelta alrededor del Sol. También, rodeado de satélites, Saturno completa su giro alrededor del Sol en 29 años. Contrariamente a Júpiter, sus satélites, que no cuentan con engranajes, permanecen inmóviles. Finalmente, Urano, con un periodo de revolución de 84 años, es el último planeta que se encuentra aquí representado. Hay dos planetas que no figuran, Neptuno y Plutón. Neptuno, descubierto en 1846 por Le Verrier, no se pudo integrar a un mecanismo ya diseñado. Plutón, por su parte, fue descubierto mucho más tarde. Como el movimiento de los planetas es muy poco visible, aceleremos el tiempo y hagamos que la aguja blanca del décimo cuadrante dé un giro completo, es decir, algunos segundos para un siglo. Gracias al mantenimiento y cuidado de sus pesas, el reloj ha podido dar fe con su increíble precisión de la exactitud de los cálculos y el talento del hermano Bernardín.